Y todo lo de así te agarra muy suavemente Te agarra en un pismaz No tiene morallas y vítiles hacia te gusta Y todo lo de así te gusta y todo lo de... La mayoría de los miembros del Cuaderno Rojo Nos hemos formado aquí, hemos venido a los talleres del museo Y bueno, entonces pues muchos de nosotros nos hemos conocido aquí El mío es el de la Torre, o sea que tenemos mucha suerte Porque hay gente ya conocida y muy potente ahí Y luego somos un grupo que eso es lo primero de gente que se divierte haciendo esto Y somos amiguetes, o sea que nos lo pasamos bien Tenemos reuniones, trabajamos Y además pues bueno, en este caso es un libro solidario Con lo cual creo que es ya faena redonda Yolanda León ¿Y tú participas con qué relato en el libro? Con el carro ¿Entre verde qué va el carro? Sí, el carro es un relato histórico ambientado... Bueno, el personaje protagonista es la reina María Antonieta Durante su último paseo al Cadalso Mucho gusto Alejandro Es el de la Luna, dedicado a la Luna Y es... bueno, el mío es una historia de aventuras Evidentemente con todo lo que tiene de significado la carta Evidentemente Porque claro, digamos que las cosas al final se relacionan El significado de la carta y el destino que tiene cada uno Con lo que le pasa realmente Esa es la historia de mi personaje, que no voy a revelar más Ah, que tiene incógnita La verdad es que los conozco a todos Porque claro, el cuaderno rojo pues surgió aquí en el Museo Oliver Y bueno, y son amigos y compañeros Y bueno, pues para mí es un gran placer presentar este libro aquí No, no es que prefieras soñar a oscuras Ni acariciarla sin verla bien, bien, bien Pero disculpa que tenga dudas Si solamente serás baile El retrato de cada uno de los veintidós autores del libro de los cuadernos El primero es Jordi Llobregat Vamos a ir por orden del índice Que, como os he dicho, pertenece al núcleo duro cuadernero Porque participó en ese curso del año 2009 También es experto en poner nervioso a Santi Álvarez Jordi Llobregat ¿Cuánto participa? ¿Con qué relato? El primero, el loco ¿Se puede entrever algo del loco? Ah, pues casi no lo recuerdo Relato que intenta reflejar la conexión de la gente con la realidad que le rodea El segundo es Miguel Ángel Badal Profesor, recreacionista, novelista Joana Chilet Le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros de carrera en periodismo Santi Es un artista total, como ya ha apuntado Alejandro Compone, toca la guitarra, canta Amparo Andrés Pues es correctora, es poetisa, escritora en ciernes María Vicente Aporcar, una gran dinamizadora cultural Sabe fomentar como nadie la puesta en contacto de personas e instituciones para incentivar sus inercias Pues la verdad es que estoy muy contenta de que este proyecto haya cuajado tan bien Porque el libro tiene relatos magníficos Yo he aportado un relato, es el primero que había escrito en mi vida, nunca había escrito ninguno Pero me dijeron a que no te atreves y yo me atreví, me he divertido muchísimo, me he divertido mucho, mucho, seguiré, amenazo con seguir Enrique Huertas, un tipo inteligente, un tipo peculiar y que escribe de maravilla Yolanda León, recreacionista, buena conocedora y divulgadora de la historia Marisa Alemán, es de esas personas que siempre te abordan con una sonrisa franca De las que te recuerdan que va muy bien quitar seriedad a todo lo que rodea la literatura Marta Querol, para muchos Marta es la gran nama de las letras en Valencia Autora del final de la de Fénix y las guerras de Elena Miriam Jiménez, pamplonica y bióloga, discreta y encantadora Es la mujer de Santi Álvarez y eso tiene mucho mérito Vicente Marco, todos lo conocéis, es ganador de un montón de premios y distinciones Tanto en relatos como en novelas Raúl Borrás, es el buenazo del grupo El gran amigo con el que uno siempre puede contar en cualquier momento Desde que lo conocí en 2000, desarrollado una enorme e indómita barriga Para que le ayude a disminuir su atractivo Pero salta a la vista que no lo ha conseguido José Luis Rodríguez Núñez Parece ser que el dueño de Vilo Café Fueron tiempos en los que se reconocía la propiedad privada Era un varón de mediana edad, algo entrado en carnes y de escasa cabillera Aunque entran estas fuentes más fidedignas Lo describen como un atlético individuo De 1,85 o 1,90 de altura Ojos azules y largas melenas Sí, tengo un relato escrito Que es la carta de la templanza La número 14 Y he escrito un relato futurista No, 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 no Sebas Roa, es una persona muy querida aquí en el museo, es uno de mis escritores favoritos. Marina Lomar, profesora de la Universidad Jaume I, ha sido por tanto alumna de Posteguillo en su taller literario y a la vez compañera de él. Bernardo Carrión es el dandy del grupo, os lo digo porque yo estoy harto de que me digan que guapo es tu amigo. Alejandro Morte sabe tanto de guerras napoleónicas y de batallas en general que un día decidí que era mejor no preguntarle. Eva María Marcos es ganadora en la pasada edición del concurso de relatos del museo en 2013. Chema Gil lo conocí en 2008, hacía mucho, y descubrí en él al profesor de historia que de jóvenes todos habríamos querido tener. Y Elena Agúndez sobrevuela el cuaderno rojo con su prosa compleja y fascinante. Es un cuento muy existencial, así muy de... estamos aquí caídos en el mundo, pero tampoco sabemos el mundo lo que lleva a alguna parte. Bueno, es un relato un poco loco. No lo voy. Como siempre suelo hablar en tercer lugar, me queda poco porque lo que me preparo ya ha sido dicho, así es que me toca improvisar, con lo cual ya hace tiempo que no me molesto en prepararle. Aprovechando el enorme éxito que nuestros legionarios del esférico han tenido en la confrontación mundial, me vais a permitir que haga una metáfora balumpérica. Y recordaré que el cuaderno rojo empezaron siendo 11, como un equipo, y toda su ampliación se han convertido en 22, como un partido amistoso. Solo que son esos partidos que jugábamos de pequeños, con una sola portería, con lo cual todos apuntábamos a la misma. Aquí, los dos equipos, el de los originales y el de los agregados, efectivamente, siguen apuntando a la misma meta. En este caso, ustedes, o al menos, agradarles a ustedes. Se suele decir que 22 jugadores necesitan un árbitro, eso es mentira, jugar con reglas es mucho más aburrido, pero puede que necesiten un comentarista deportivo. Ya han tenido el comentarista serio, que es el que habla de verdad, y siempre queda uno después al que le toca decir las tonterías. Bueno, recuerden ustedes aquellos tiempos en que no existía YouTube ni el MP4, y cuando queríamos hacer un recopilatorio, teníamos que comprar los discos uno a uno. Entonces, uno acababa comprando un disco porque le llamaba la atención una canción, y sin embargo descubría que a las demás también le gustaban. Bueno, a lo mejor había alguna que no, pero pese a ello, la compra había valido la pena. Y todos compraríamos el disco de Pretenders aunque solamente estuviera Don Guest, mi guau. Posiblemente les suceda lo mismo con este recopilatorio, son 22 autores, 22 estilos, 22 temas, y algún relato les gustará más que otros. A mí me ha sucedido lo mismo. No obstante, posiblemente el conjunto sí que acabe gustándoles. Vivimos en un mundo en que como está mal que uno hable bien de sí mismo, se busca a otro para que los convenza de que tienen que leer el libro. Voy a ver si lo consigo. Este libro posiblemente les guste por varios motivos. El primero es que tiene pesos pesados en su interior. Tenemos nada menos que a Vicente Marco, por ejemplo, que es el mejor relatista vivo sobre el suelo español. Y en segundo lugar, porque aparte de los consagrados, tenemos otros autores menos conocidos, pero que se han visto espoleados por ello. Aparte de la enorme generosidad que representa el hecho de que, como ya se ha comentado, los beneficios vayan a una organización sin a pan de lucro. Hay una generosidad especial en los autores más célebres que hay dentro del libro. Cuando alguien que puede conseguir el éxito en solitario, escriba lo que escriba, decide compartir cartel con camaradas menos afortunados, menos célebres, se consigue que ganen todos. Gana el libro, por supuesto, gana el autor novel, porque se ve obligado a estar a la altura y a espolear para mantener el cristal. Porque hay gente que ama la literatura y una literatura tan buena como la que hace el cuaderno rojo y para mí y para hacen, o sea, para mí, pero realmente como directora de hacen es un placer que el cuaderno rojo haya contado con una literatura. Aparto mesa, me codeo literalmente con maestros, con eruditos de la talla de José y de Alejandro y con héroes de la talla de Marta y de Antonio Benadés. Y los que conocéis sus hazañas sabéis cuáles son sus hazañas y por qué son héroes. Y de hecho lo que dice Marta es exactamente lo que ella dice, pero al revés. No es que qué suerte que tiene hacen de que pueda contar con el magnífico cuaderno rojo, es un poco el revés. Es decir, qué suerte tener gente como Marta que está haciendo los proyectos que ella hace y que nos permite a nosotros, que estamos a lo mejor un poquito desligados de esa labor, poder aportar un pequeñito grano de arena, también gracias a vosotros, y estar presentes. Entonces, agradezco a vosotros. Me vais a permitir, antes de contar lo que quería contaros, completar la descripción del cuaderno rojo que decía antes Antonio. Pero yo no quiero hablar de mi mujer porque sea la persona que decide en qué esquina del patio voy a dormir esta noche. No, no. ¿Por qué te quiere? No, sino porque realmente, y lo quiero decir porque no tengo posibilidad de decirlo muchas veces delante de tanta gente, es la persona que más tiempo dedica a la escritura que yo conozca, más horas diarias, y lleva trabajando en una novela fantástica por la temática, pero también por el contenido, bastante tiempo, y que como os ha dicho por aquí, seguramente dentro de poco alguien se dará cuenta de lo que va. Bueno, y ahora que me he ganado dormir en el sofá, yo lo que quería comentaros, bueno, como ya decía, el cuaderno rojo empezó siendo, vamos a decir, un cuaderno de anillas, ¿vale? Porque al principio sí que fue un cuaderno con once páginas, yo ya no hablaría de originales, bueno, originales, pero sí que tenía once páginas, y hicimos un libro que se llamaba Once monstruos por encargo, que no hablaba ni de la alineación del Valencia ni del Mundial de Brasil, ¿vale? Pero sí que hablaba de quiénes éramos nosotros en ese momento. Y luego ese cuaderno con esas anillas se abrió, estamos a lo mejor en un proyecto desligados de esa labor, poder aportar un pequeñito grano de arena, también gracias a vosotros, y estar presentes. Bueno, vamos a acabar con el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!